Chilaquiles rojos, hoy tengo aquí tortilla ya partidita, ya para dorar, ya está sequecita, el chile para teñir, chile mirasol, chile cascabel y crema, sal, queso seco, 3 ajos de buen tamaño, 5 jitomates y un pedazo de cebolla y el aceite que ya lo tengo calentándose, en la estufa, miren aquí las voy a ir poniendo, vamos a moler los jitomates, la cebolla y los ajos, eso vamos a moler primero, miren ya está este molido, lo voy a vaciar aquí a este sarté, ahí y ahora voy a echar los chiles, así los voy a echar para molerlos, sin el agua en la que los remoje, porque esa agua no la he hecho, aquí está el chile ya molido, el chile aparte del este, para este sí colarlo porque el otro no lo cuelo, esto no lo cuelo, lo voy a colar igual, aquí en la misma tinita, miren ya están todas las tortillitas doradas, aquí tengo un sarté, aquí voy a echar del mismo aceite aquí, poquito para el chile, ahí, lo voy a echar, ahí ya ven, huele bien rico, ya saben que el ajo, el chile, la cebolla, el jitomate, da buen sabor, aquí lo voy a dejar que irba, le voy a poner sal y ya lo voy a dejar que irba y le voy a poner una cucharadita de nor en polvo, miren ya voy a poner los chilaquiles aquí en la cazuela, miren, miren, así todos, todos, miren aquí ya los voy a dejar que irban porque ya saben que se infla la tortilla después de que caigan al este, pues al caldo, al chile, verdad, y ahí los voy a dejar y ahorita para servir, los voy a dejar que irban, miren ya están los chilaquiles rojos, vamos a ponerle si quieren quesito y crema, si quieren, si no, pues así solos están riquísimos, y eso son, ese es el video de hoy, chilaquiles rojos, espero que les haya gustado este video, que me le den like, que se suscriban a mi canal Cocinando con Rosy, y, bueno, en el YouTube Cocinando con Rosy y en el Face Cocinando con la Madrina, y aquí tengo cremita de rancho, miren, para ponerle, miren, ahí están los chilaquiles rojos, yo espero que les haya gustado, muchas gracias por su apoyo, y que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.